Un terrible hecho conmocionó ayer a los vecinos de la Junta Vecinal Leóncio Prado, quienes no pudieron hacer nada para salvar a varios perros que agonizaban en las calles, después de ingerir un potente veneno. Uno de los vecinos indicó que Matanza se viene dando desde el último domingo, donde cinco canes aparecieron muertos a escasos metros de las viviendas de sus dueños, por las calles Unión, Lagasca, San Marcos y Alfonso Ugarte. Es realmente bien, inhumano, como ver que los perros delante de uno se van estirando y simplemente van vomitando y muriendo con resolución de dolor, no es lamentable esto de acá. Los vecinos de acá estamos acá elevando nuestra voz de protesta porque no nos parece justo, queremos una explicación de parte del Consejo o de algún otro organismo que nos diga por qué se está realizando este tipo de muertes en todo este sector. Ayer otros tres perros fallecieron, ante la mirada atónita de los pobladores de la zona, quienes lograron salvar a unos pocos que habían ingerido este veneno, que habría sido suministrado en trocitos de carne. Pobladores sospechan que Matanza haya sido ejecutada por la comuna provincial. Es muy lamentable, ¿no?, y hasta ahorita es el mismo veterinario que es un veneno muy fuerte y solamente dice que compran solamente las instituciones, el veterinario, ¿no?, el veterinario, el consejo, eso no es un veneno que lo pueda dar algún vecino, por eso son los venenos que quizás dan más tiempo a salvar a los animales. Este veneno no, es un veneno muy fuerte, joven, que solamente usan las instituciones, ¿no? Yo pienso que capaz pueda ser la municipalidad que esté dando así, pero siquiera deben avisar, ¿no?, para podernos guardar a los animales. Temen que el hecho se repita, por lo que pidieron a asociaciones protectoras de animales tomen el caso e impidan que más mascotas continúen muriendo.